Hola que tal aquí Gabrux reportándose y estamos en un video más para el canal Esta vez nos encontramos en un video más acerca de un bug de Fortnite Pero antes de empezar no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video del canal Sin más que decir comenzamos con el video Lo primero que tendríamos que hacer es irnos a cambiar modo de juego exactamente donde dice código de isla E introducir el código que estarán viendo en pantalla o que también estará abajo en la descripción Y una vez estemos dentro del mapa lo único que tendríamos que hacer es acercarnos aquí donde dice load Interactar y estaremos recibiendo experiencia Recuerden no abusar del bug para que no sean baneados Bueno espero que el video les haya gustado y les haya servido No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video del canal Tampoco se olviden dejar su like Sin más que decir yo soy Gabrux la humildad ante todo y nos vemos en el siguiente video Adiós